Ota, no me acordaba pero tengo que ir por alimento, ah, que va a venir rayo, hijo de palabra. Hey, Banduki, ¿cómo están? Venimos a ver a alguien, que vean, vean lo que tengo acá atrás, tiene que ver con arte, tiene que ver con metáforas, tiene que ver con mucha, pero mucha conciencia mental, cultural y sobre todo, miren, puro corazón y yo estoy muy emocionado porque ya estamos aquí, ya estamos en su espacio, ya estamos en su cueva, ya estamos en su recinto, ya estamos en el único lugar donde puedes ser él, donde puedes sacar todo ese espíritu que lo ha llevado a ser un gran artista en todo lo que hace y lo que toca, así que, ¿quieren ver quién es? Acompáñenme a verlo. Sí, pues aquí a mi lado está nada más y nada menos que... ¡David, tú señoras y señores! David, ¿cómo estás? Me agarraron, me agarraron tomato. Lo agarramos crudo, lo agarramos no sé cómo, pero ya estamos aquí, déjenme compartirles que a pesar de unos tropezones que tuvimos por cosas del destino, ya por fin estamos aquí en esta cueva de Davictus y pues bueno, ahora que estoy aquí frente a este gran ser humano, ahora vamos a que nos cuente un poquito del deslate. ¿Te late? ¿Te late, hijo? ¿Qué onda rayo? Pues primero que nada, bienvenido, ¿no? Aquí es mi taller, estudio, casa y también el lugar donde tengo mis bichos, eres bienvenido cuando gustes, esta es tu casa, también ustedes, todos los que sigan este videíto, pues aquí está su casa para cuando gusten y pues bienvenidos, espero que les guste lo que van a ver. Estando aquí en el espacio de David, de Davictus como muchos lo conocen, del buen David, empecemos con ¿Quién eres viejo? Bueno pues, entre la banda me conocen como Davictus, Davictus temporal es un nombre que me puse por ahí, este, cuando estuve en Sao Paulo, tuve otra cuenta de Facebook y entonces me la bloquearon, entonces, es una larga historia pero tuve que cambiar y entonces Davictus, la temporalidad era por la onda de que me iban a restablecer la cuenta anterior, pero después de eso le metí más profundidad a lo de temporal y me gustó esa onda, ¿no? de porque todo en esta vida pues precisamente es eso, ¿no? es temporal, ¿no? Y me gusta pensar en eso y eso mismo también me ha llevado a echarle pasión y a echarle buen corazón a todo lo que hago y a todo lo que realizo. Yo soy una persona, voy a cumplir este año las 40 primaveras este año y bueno, yo soy oriundo, nacido en el DERF, viví ahí toda la mayor parte de mi vida aquí en Hidalgo. Hace unos años estudié la carrera de Artes Visuales, aunque yo toda mi vida me he dedicado mucho a la pintura y a la escultura. Hubo un tiempo que me dediqué a fabricar instrumentos de percusión porque soy fiel creyente que en esta vida tenemos que hacer lo que se nos hinche, la regalada gana. Y si mañana se me antoja poner una pollería y dedicarme a la pollería, eso voy a hacer. Entonces, bueno, no está dentro de mis planes ser pollero, ¿verdad? Pero tal vez pasar inmigrante sí porque hay buen billete. No, bueno, eso tal vez puedes borrarlo si quieres. Pero a lo que me refiero es que creo que en esta vida tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que nos conviene y sobre todo lo que nos apasiona. Entonces yo me dediqué un tiempo a fabricar instrumentos de percusión, estuve en un taller de pintura, en un taller de carpintería. Por eso siempre les digo que soy carpintero porque mucho tiempo estuve haciendo carpintería, me encanta la carpintería. Estuve en un taller de vitro mosaico, esta contabilidad estudié así para pronto, ¿no? Pero lo que siempre me ha apasionado y lo que nunca he quitado el dedo del renglón, pues son las artes plásticas, las artes visuales. Más recientemente ya fue cuando me metí de lleno a estudiar escultura y trabajo mucho la madera, también la escultura en piedra y el grabado. El grabado es como de lo que más me gusta también, pero desgraciadamente o afortunadamente para mí lo que más me deja para vivir es la pintura. Entonces eso es a lo que más le meto más tiempo y más esfuerzo. ¿Cómo de rayo? Pues muy interesante David, de verdad que como les compartí hace ratito, te decía no son cebollazos, de verdad. Eres un ser humano que considero que trasciende, ¿sabes? Porque en cada cosa que haces, en cada cosa que generas, en cada escultura que tallas, en cada lienzo en que empiezas a trabajar, en cada grano que dejas de ti, de tu corazón, en cada cuidado. Porque todavía no entramos a esa parte, pero en cada grano que dejas de ese cuidado, va no solo tu trabajo, que es garantía, por lo que eres, sino va e implica todo lo que tiene que ver con el entregarse. Claro que sí. Y quiero, por favor, si es posible, que les compartas, que nos compartas, solo diré dos palabras claves y quiero que nos cuentes qué onda. ¿Qué onda con Brasil y qué onda con España? Bueno, como toda mi vida ha sido como improvisación, como una parte musical improvisada, así, así, porque así ha fluido, porque uno siempre hace planes de qué va a hacer en toda su vida y las cosas nunca salen así, pero dice la canción, cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero, ¿no? Entonces, de repente me topé con que tuve por ahí una noviecilla, con la que me fui a conocer a su familia, ella era española, y estando en España, pues, por ahí entramos como al Museo del Prado, conocí el Museo de Reina Sofía, conocí la Alhambra en Granada, y me aventó un turcillo ahí muy didáctico, muy chingón, y sobre todo conocí ahí a algunos artistas, fue un viaje meramente como de vacaciones, pero terminó siendo de estudio, ¿no? como debe de ser la vida, siempre terminando aprendiendo un chingo de todo, y eso fue como, estoy allá tres meses, regresando de allá al mes, me llegó mi carta de aceptación, yo estaba estudiando todavía en la Universidad Autónoma de Hidalgo, y de ahí me llegó mi carta de aceptación para irme a Brasil, y allá estudié tridimensionalidad, y antropología del signo, entonces, ahí me metí como en varios talleres, y por ahí tuve la suerte de tener una residencia, pero sobre todo lo que más se aprende, es cuando estás con los amigos, ahí aprendí como mucho del arte del street art, que es una de las ciudades más grafiteadas del planeta, si no es que la más grafiteada del planeta, de San Paulo, y por ahí hice como mis primeros pininos en vandalizar calles, ¿no? me gustó mucho vandalizar calles, ilegalmente, legalmente lo había hecho aquí en México un montón, he pintado un montón desde hace 20 años, ¿no? pero allá fue como que cuando empecé con la onda de la ilegalidad, y empecé a trabajar con ondas ya más profundas, ¿no? porque el trabajar ilegalmente es una respuesta política, ¿no? hacia un sistema, es una postura política, o así lo entendí de ellos, ¿no? y bueno, ¿no? mucho aprendizaje, y mucha diversión, mucha fiesta. pues aquí seguimos con esta historia, que yo, o sea, tenemos todo, tenemos absolutamente todo viejo, como para hacer un libro, ¿eh? y como para desplayarnos, y tocar no solo temas de tu vida, sino poder tocar temas de un montón de cosas, porque vaya que hay, fíjense que aunque no lo crean, ya hablaremos, ya tocaremos el tema, quien se quiera acercar a preguntarle acerca de sus trabajos, háganla con toda confianza, les puedo compartir que es una persona extraordinaria, y ya sé que lo repetí como 10 mil veces, pero lo es, no lo digo por decir, te encuentras a muy pocas personas así, y la verdad es que cuando conoces su trabajo, de verdad, no solo es el ver sus pinturas y decir, ah, qué bonitas están, es que se detiene a darte una explicación, a decirte el porqué de las cosas, y eso, eso Banduki tiene un sentido, ah, de verdad, lo platicábamos hace ratito, nos podríamos quedar todo un día hablando de ciertos temas que tocamos, pero a veces no es posible, pero a ver, David, cuéntanos, ¿qué onda con el guajolote? que yo sé que tiene algo que ver en tu vida, algo a lo que vamos, pero cuéntanos, ¿qué onda? ¿qué tiene que ver? Bueno, es una historia ahí bien loguchona, porque yo comencé haciendo un proyecto en la universidad, que tenía que ver como, hablaba mucho de los defectos de las personas, pero fueron como, se fueron hilando varias cosas, y mi asesora de tesis, ella me habló del guajolote, que era, que desde la cosmovisión prehispánica, guajolote tenía mucho que ver con la cobardía, con el miedo, y con todos los defectos de carácter que puede tener un humano, entonces yo decidí trabajar parte de eso en mi obra, y representarlo, representarlo gráficamente, representarlo en dibujos, en pinturas, en esculturas, y empezar a trabajar esas figuras, ¿no? y cómo representas el miedo, y cómo representas la traición, y cómo representas todo ese tipo de cuestiones, que no son como, es que es lo contrario a las virtudes humanas, ¿no? Entonces, ¿y por qué? También, ¿no? ¿por qué? El por qué retratas el miedo, y por qué retratas todos esos defectos de carácter, es porque en un futuro te funcionan más, para conocer, el conocer tus debilidades, te funcionan más como un arma, ¿para qué? Para cuando entras en depresión, para cuando entras en crisis, para cuando entras en intolerancia, todo ese tipo de armas, te funcionan muchísimo mejor para tu vida, que todas tus virtudes, que el conocer todas tus virtudes, las virtudes simplemente te van a aumentar el ego, y te van a llevar a cuestiones de frustraciones, inclusive el sentirte más que los demás, también no es como que algo ahí, Bob Marley decía, que mientras haya personas sintiéndose más, y personas sintiéndose menos, siempre va a haber guerra, entonces, mantener ese equilibrio, mantener toda esa onda, para mí es muy importante, y sobre todo, plasmarlo en las obras, ¿no? tenerlo como presente siempre, y para mí era eso demasiado importante, entonces, de ahí empecé a investigar la figura de Weisholotl, Weisholotl me llevó directo a Xolotl, que también es la figura que representa, como lo más bajo de la sociedad, y de ahí partimos, de ahí partimos completamente, lo de Xolotl, con el ajolote, porque tenía que representar yo un ajolote, y entonces yo no sabía cómo era, en ese entonces, cuando empecé a trabajar de este tema, no había muchas fotografías, como hay hoy en día, que pones tu ajolote, y te salen cuatro mil imágenes, en Google, en YouTube, en Facebook, en todo mundo, en todos lados, te salen un ajolote, así, y te salen unas fotografías, espectaculares, de un montón de fenotipos, entonces, yo lo que hice en ese entonces, fue comprar un ajolote, y tenerlo en una pecera, ¿no? Me investigué los parámetros, y me investigué toda la onda que conllevaba, y ahí, ya me metí en una onda de biología, entonces, ahí ya me metí en un problema más, porque me apasiona un montón la biología, y me apasiona un montón, las especies animales y vegetales. ¿Cómo? Pero a ver, a ver, sácame de una duda, David, ¿no te vino a visitar hasta acá, solo para hablar de pintura y de escultura? Bueno, es que, va de la mano con mi obra, el hablar de animales, ¿no? El hablar de animales, y el hablar de pintura, para mí, va de la mano, ¿no? Antes, iba de la mano, el hablar de pintura, y el hablar de música, ¿no? Hablar de ritmos, esa es una etapa que yo, me detuve, pausé un poquito, todavía me encanta la música, me encanta un chingo la música, pero ahorita estoy más enfocado como con los bichos, ¿no? Me gustan un chingo los animales, y trabajo mucho simbología de animales, y prácticamente eso es lo que me dicen, píntame esto, voy a ver en qué forma puedo representar lo que me está pidiendo este cuate mediante animales, ¿no? Entonces, trabajo mucho la simbología con animales, y sobre todo me gusta mucho la preservación de los mismos. Entonces, a ver, David, nos estás diciendo que todo tiene que ver con un porqué, suena absurdo, ya sé, es que, ¿saben qué pasa? Conociendo a David, absolutamente todo lo que dices, todo lo que sale de nuestra boca, tiene un porqué y un sentido. Entonces, a ver, estamos, estamos, frente, porque están atrás de nosotros, una especie mexicana, completamente mexicana, una especie que fue atacada en su lugar de origen, y sigue siendo atacada, y sigue siendo muy atacada, a pesar del conocimiento que ya tenemos ahora, pero resulta que gracias a la cultura, gracias a lo que estás estudiando, gracias a lo que, a lo que te deja una profesora, encuentras a este ser. Háblanos de ellos, David, por favor, porque yo me estoy volviendo loco. Bueno, pues, yo tengo estos animalitos, que es parte de mi colección, son los avistoma mexicano, una especie que habita en el lago de Xochimilco, en los canales de Xochimilco, en que en realidad era un lago completo, en toda la ciudad de México, estaba llena de agua, y en ese entonces, yo creo que habitaban toda la zona central, del valle y de la cuenca de México, ¿no? Y entonces, ha sido un animal que ha sido extinto, debido a la contaminación, y a la introducción de un pececito, que se llama la mojarratilapia, que es muy sabrosa, pero, muy dañina, cuando se introdujo a la, a la, este, a los lagos de México. Esa, esa mojarrita, ese pececito, lo metieron en 1964, un presidente mexicano, creyendo que eso nos iba a servir, como para hacer una onda de conservación, como para, no, no, más bien de conservación, no, corrijo, como para hacer una onda productiva, ¿no? con la, con la gente que vivía alrededor de, de lagos, y, porque se introdujo primero en Oaxaca, y después se expandió por toda la República Mexicana. La onda es que esta mojarra no tiene depredador, y es la que acaba con estos animalitos. Precisamente, como los vemos como nacen así de pequeñitos, pues son devorados por las mojarras tilapias, que, que en síntesis, son animales muy, muy, pero muy voraces. Entonces, se habla que ya está extinto en Xochimilco, casi por completo, casi está extinto por completo, y si hoy en día se tiene evidencia de estos animales, es porque hay gente, igual que yo, que ha decidido mantenerlos en cautiverio, o no ha decidido eso, sino que, le apasiona, el mantener este tipo de especies. Y bueno, aquí están, ¿no? Reproducidas en cautiverio, y estos son unos ajolotes, de, diferentes fenotipos. Estos fenotipos se obtuvieron a partir de la hibridación, con el Ambistoma tigrium. El Ambistoma tigrium, es de Estados Unidos, una salamandra. La salamandra tigrium, la reprodujeron con este tipo de Ambistomas, y de ahí salió el origen de los amarillitos, que es el, el, el ajolote dorado. De ahí derivaron más fenotipos. Por eso no es posible reintroducir estos animales a Xochimilco. Eso hay que ser muy enfáticos, que no se pueden reintroducir, porque ya tienen variaciones genéticas, este tipo de animales, ya no son puros pues. Entonces ya es muy difícil, de que se readapten, y otra cosa, que pueden hacer un desmadre ecológico. Disculpen la palabra, pero ahí sí se tiene que utilizar. De este lado, tenemos a un, Ambistoma, que es de origen, es de origen michoacano. Es el Ambistoma Andersony. Es un gigantón. Mide casi 30 centímetros. Y es el que le llaman el ajolote jaguar. Eso me lo regaló mi buen amigo David Indigo, que es un tipazo también. No, es este, luego anda como enojado, pero es buena gente. Cabe mencionar que la mayoría de mis animales, que tengo actualmente, casi todos, si no es que la mayoría, nada más ha de haber uno o dos, que he comprado. Todos los demás son regalos de amigos, todos los demás son donaciones, o de rescate. Entonces, toda esta onda de, de lo que les dije del estudio, me llevó a esto. A conocer un montón de gente bichera, a conocer un montón de bichos, aprender un montón de historia, en torno a, a la aparición de estos, de estos bichos, y un montón de indagar, de indagar, de investigar, de pensar en todo el origen, de la propagación de los animales. Puta, ha sido como que un montón de, de cosas, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de los naturalistas. Ahorita estoy leyendo un poquito de, de, de los naturalistas, y de su relación con el ambistoma, y está padrísima, ¿no? Como, como llega primero, en el, en el, en el 1800, se descubre aquí en México, la, el, el ambistoma, bueno, ya estaba, ya estaba, este, ya lo habían registrado, ¿no? las culturas prehispánicas, ¿no? Ya lo adoraban, pero cuando llegan los europeos, comienzan a hacer el registro de las especies, y llegan hasta Europa, ¿no? A través de los naturalistas, por ahí se habla de, de Humboldt, de Coubert, de Charles Darwin, también entraron a registrar este tipo de, de ambistomas, y dentro de la literatura, también hay un montón, ¿no? Es conocidísimo, el, el ensayo de José, de José, de Julio Cortázar, de este cuate, de Juan José Arriola, también hablan en algunos fragmentos, todo mundo habla del, del ajolote, en la antigüedad, y actualmente, pues también sigue siendo como un boom, ¿no? Así dentro de la cultura mexicana. Últimamente se ha dado, por esa onda del, del billetito, por esa onda de la extinción, pero yo creo que lo más importante, y lo que más, a mí me llena, es como, el tener la satisfacción, de ver animales muy bonitos, muy sanos, y sobre todo, sobre todo, que me ha llevado a conocer a gente tan interesante, y tan chingona y poca madre como usted, mi rayo, qué gusto que haya venido el día de hoy, de verdad, se lo repito nuevamente, porque, no siempre se tienen personajes así en casa. Nada, definitivamente reitero, el, ser humano extraordinario, eres tú viejo, porque, es fascinante, como de una cosa, brincamos a otra, y pareciera, si nos vamos a las artes, eh, escritas, a las literarias, pareciera que esto es un guión, pareciera que, David tiene un guión muy bien practicado, en donde nos empieza a hablar, de estudios, en donde nos empieza a hablar de, escuela, en donde nos empieza a hablar de viajes, en donde nos habla de pintura, de escultura, para llegar a esto, y la verdad es que no, la verdad es que todo ha sido orgánico, y me fascina escucharlo, me, me, me encanta verlo, porque, la masterclass que nos brinda, de verdad es, fascinante viejo, o sea, de una cosa pasamos a otra, y todo tiene que ver con, yo espero la aprovechen, no solo por cuestión de ver el video, sino de la información, de verdad, aquí, te quiero preguntar algo, como duda personal, hablábamos de, que tenemos algunos, este, ejemplares, que ya no los podemos, introducir, obviamente ninguno, ninguno, porque ya no es posible, pero nos decías, que por su, por su carga genética, ya no podrían estar, es duda, todavía hay algún ejemplar, que represente al 100%, la naturaleza de este animal, la, la naturalidad, de este animal, que yo pueda decir, tengo este ejemplar de ajolote, y este color, esta fase, esta variedad, representa, ese ajolote que existió, y que por ignorancia, por miedo, porque, sácame de una duda, ni siquiera fue por consumo, o sea, o si, bueno, en, en los 50, 60, todavía se usaba por, se lo comían, en tamales, había, lo preparaban en tamales, en michiotes, y también asadito, ¿no? y este, y, hay una, hay una, hay unos apuntes, de, fray Bernardino, de Sahagún, que él comenta, que se lo comían, y que parecía, que era una, era una carne, como de pescado, y muy similar, a las ancas de rana, así lo narra, en uno de sus escritos, pero bueno, también se dice, que se utiliza, medicinalmente, para la bronquitis, y para la neumonía, lo utilizaban, como remedio, ¿no? pero, no hay ninguna prueba, científica, de que eso sea, completamente real, ¿no? El fenotipo, que es más común, el que más se acerca, al que vive en Xochimilco, es este, precisamente, este pecocito, que anda aquí, se le llama, pardo, o, nominal, cuando oigan, ese término, de pardo, o bueno, pardo en un ajolote, pues es como, el común, el término nominal, también se aplica, para varias especies, es cuando es la especie, la que está, comúnmente, en la naturaleza, hoy en día, mediante la reproducción, selectiva, se han obtenido, variaciones de color, variaciones de tamaño, variaciones, de casi todo, ¿no? Pero digamos, como en los perros, para que se entienda, el nominal, vendría siendo el lobo, ¿no? El punto de partida, el origen, y ya como que, después de la reproducción, selectiva, pues ya se han obtenido, como un montón de razas, de perros, que en realidad, tienen el origen, en el lobo, entonces, este sería como, el cafecito, el que es casi negro, ese vendría siendo, como el, el más parecido, al que habitaba, en Xochimilco, este, este guapito. que se dedica a darles el tiempo, que lee, que estudia, que lo reproduce, que vaya, que no es tan sencillo, ¿verdad? No, tiene su grado de complejidad, porque, pues tienes que checar pH, tienes que estar checando, como varias, este, varias, varios parámetros, que son importantes, la alimentación, tienes que estar checando, como que, que el ajolote, no pierda sus branquias, la temperatura, porque les encanta el frío, y en época de calor, sufren un montón, y, entonces, de repente, el, los que se originaron, mediante la reproducción, selectiva, en cautiverio, vienen siendo, los, los amarillitos, los dorados, que es como este, ese, ese pequeñito que está ahí, este, albino, y el leucístico, que es el que, que es como rosita, con ojitos negros, entonces, ese tipo de ajolotes, todos, ya son reproducidos en cautiverio, esos, no pueden ser obtenidos, de ninguna forma, de, de los lagos, porque también se, está mucho ese mito, ¿no? de que están en peligro de extinción, y que fueron, sustraídos, de alguna, de alguna laguna, ¿no? No, hay, 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 hay tanta reproducción, que es casi imposible, encontrarte, un ajolote, que fue, sustraído, de algún lago, de alguna laguna, ¿no? Lo que más se llega a sustraer, últimamente, son como las salamandras, que ese ya es otro tipo, de ambistoma, y se le llama, ambistoma velasi, velasi, se origina, de, Velasco, de José María Velasco, José María Velasco, era un pintor mexicano, que habitó, en, 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 mil ochocientos, eh, él, era un pintor paisajista, que él decidió retratar, eh, y estudiar, junto con algunos naturalistas, al, al, al ambistoma, él, no, se metió, como en la onda del mexicano, precisamente, pero él registró, el ambistoma velasi, de ahí viene el nombre, porque en realidad, le iban a poner, ambistoma tigrium, pero se dieron cuenta, que en Estados Unidos, ya existía el ambistoma tigrium, porque era muy, muy este, muy rayado, y colorido, y entonces, decidieron, eh, ponerle el nombre de él, el ambistoma Velasco, y de ahí viene, Velasi, ambistoma Velasco, ambistoma Velasco, que es un ambistoma, que se encuentra, en toda la parte central, de México, actualmente, aquí en Hidalgo, se ha encontrado, en el Estado de México, se ha encontrado, y muy, muy este, muy chingón, muy chingón, muy bonito es, que cada lago, que cada Hawái, que cada lugar, tiene un, una variación, ese Velasi, como que, varían en color, varían en tamaño, pero como que, cada uno tiene su, coloración diferente, y eso está bien, padrísimo, a mí me encanta, toda esa parte, de la historia, de los Apolotios, ¿no? Yo tengo una teoría, ¿no? De que el ambistoma mexicano, existe hasta, en la laguna de Zumpango, la teoría está, que en la época, antes de la época colonial, cuando había inundaciones, muy grandes, se llenaba todo el valle, de México todavía, y se inundaba, se conectaba, con el lago de Texcoco, y el lago de Texcoco, se conectaba todavía, con la laguna de Zumpango, entonces, para mí, es como por pura lógica, el pensar en eso, ¿no? Que toda esta zona, estaba habitada, por el ambistoma mexicano, por el ambistoma velasi, inclusive, puede haber hasta, hibridación entre ambos, ¿cómo ves? Ya me extendí un montón, ¿no? No, 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 está, es que es lo que les comparto, es una cosa, que nos lleva a otra, o mejor dicho, mejor dicho, porque yo bien apuntado, no, nos llevas de una cosa a otra, y entonces, ya nos diste todo un recorrido, histórico y cultural, acerca de esta especie, y está cool, porque, no solo es, comprar, una especie, mexicana, que es, el comercial de la Jolote, que está en venta, sino, es entender el por qué, cómo, cuándo, y, es interesante lo de las variaciones, dentro de una misma zona, y solo, por estar en un distinto jagüe, y ojo de agua, tengan una cierta variación, que, en cuestión de animales, como ustedes saben, como lo sabes viejo, es, lo que más, busca, esta variación, ¿no? de, 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 de tener fases diferentes, de tener, y, este animal que, orgullosamente es mexicano, como nosotros, que tenga, esas variaciones, no, en distintas zonas, a grandes kilómetros, sino, que tenga, incluso a metros, podría ser, me imagino, ¿no? Sí, claro. David, cuéntanos, por favor, compártenos, qué tan difícil es tener, a, este animal en casa. Es, relativamente, sencillo, teniendo como, en cuenta, que conoces, muy bien, que le has estudiado al animal, que sabes de la alimentación, que sabes, es, relativamente sencillo, yo lo tengo, simplemente, con, un filtro, este filtro, es un filtro de cascada, los filtros, hay dos tipos, de filtraciones, una que se llama, la filtración mecánica, que es la que, recoge, todos los sedimentos, toda la, toda la caquita, del ajolote, la recoge, y la resguarda, y abajo, de toda ese, de toda esta, de filtración mecánica, yo tengo, yo tengo un sedimento, que puede ser también, con, con tesontle, o en este caso, yo tengo ceolita, entonces, ese tipo de, de sedimento, lo que hace, es albergar una bacteria, que, transforma, los nitratos, y el ciclo, y el ciclo del nitrógeno, lo rompe, y lo convierte, en un agua, muy este, le llaman, el ciclado, no, que es un agua, muy, muy buena, muy este, muy, ay, como cual sería la palabra, viva, un agua, si, podría ser un agua viva, un agua sabrosa, para ellos, entonces, ese tipo de filtración, mecánica, y biológica, hacen que tu bajolote, conserve muy buena, muy buena salud, bueno, eso en cuanto a la, en cuanto a la, en el sistema de filtrado, no, ahorita lo puedes notar, mi buen rayo, que, aquí en la, aquí en el cuarto, está bien fresco, no, el cuarto está bien fresco, está bien, bien suave, desde las noches, yo le abro la ventana, y entra muy bien el fresquecito, el, el airecito, y nos mantiene la temperatura, en, muy bajita, no, entonces, tienen una temperatura, por debajo de los 19, 18 grados, y, arriba de los 8, 9 grados, en la época de frío, el frío, les encanta, para reproducirse, los pone, como reguetoneros, los pone, candentes, no, entonces, en la época de frío, es cuando tienen su época de reproducción, de noviembre, a febrero, marzo, más o menos, no, aquí por la, por la altura, esta es la temporada de reproducción, de hecho, ahorita tenemos, aquí unas crías, que acaban de nacer, tienen dos semanas, yo creo, esas son crías de aquí, que son naciditas aquí, como siempre, debe de haber una taza de mortandad, son diferentes factores, los que llevan, a que, a que fallezca un ajolote, puede ser una indigestión, puede ser que otro ajolote, le haya mordido a la mano, y se le haya infectado, y como son muy pequeñitos, todo ese tipo de factores, son mortales para ellos, entonces, lo que se trata, es de que ya, la tasa, más baja, lo menos posible, de muerte, pero siempre es, casi imposible, este, que no se te mueran, uno o dos, pero, pues bueno, es parte de, ¿no? todo de rayo, no, pues, súper interesante, voy a repetir, lo que he repetido, cada vez que entro a cámara, una cosa nos lleva a otra, una cosa nos lleva a otra, y eso, de verdad, si ustedes supieran, todo lo que ya platicamos, todo lo que ya me compartió, las preguntas, que le vuelvo a hacer, todo lo que sale, y no es para nada aburrido, David, debo confesarte, que este, se ha convertido, en mi lugar favorito, viejo, necesito, por lo menos, venir, seguido, no, no voy a poner fecha, pero necesito venir seguido, a tomarme un café, a tomarnos, algo, porque hay muchos temas, de los cuales platicar, y justamente, eh, quiero, aprovechando, que estamos hablando, de la Jolote, aprovechando, que es el pretexto, para conocer, al ser humano, que está atrás, de ese trabajo, de los bichos, porque muchas veces, se muestra, solamente al bicho, y probablemente, las redes sociales, y probablemente, la fuente de contacto, y hasta ahí, pero muy pocas veces, mostramos, al ser humano, y de verdad, que, lo ven trabajar, como loco, no paras de trabajar, viejo, vienes de, de una jornada, bien pesada, pero estás al pendiente, de los bichos, pero estás contestando, mensajes, pero rayos, te está muele y muele, con que, ya voy para allá, ahora si voy, yo y si llego, o sea, viejo, te das el tiempo, para todo, y eso está muy cool, dinos algo, hablando, justamente, de los ajolotes, y de que ahorita, en este momento, tienes crías, que probablemente, síganlo, en sus redes sociales, en Facebook, que te busquen, pero dime algo, si alguno quiere, algún ajolote, se puede acercar contigo, o, recomiendas que se acerquen, con otra persona, mira, yo siempre les voy a recomendar, así, definitivamente, me hago muy mala publicidad, yo, pero siempre les voy a recomendar, que se vayan con PIMS, ¿no? con PIMS certificadas, ahí está la de David Indigo, la de Ciudad de Xolot, la de David Especies, ahí todos se llaman David, ¿no? y el de Néstor Asco, está en Toluca, David Especies, en Pachuca, está Luis Néstor, que también es un tipazo, y tiene unos ajolotes, espectaculares, y hay varias, este, varias PIMS, que están certificadas, y que trabajan muy bien, con los ambistomas, ¿no? Hay mucha gente, que tiene, que reproduce, ¿no? Pero muchas veces, no tienen como el, no saben, que si reproducen entre hermanos, pueden tener una onda, este, unas deformidades, o pueden lastimar la especie, tremendamente, ¿no? Hay mucha gente, que está reproduciendo, sin tener como la mayor, conciencia, de que sus ajolotes, vienen mal, Por el hecho, de que entre hermanos, pues, tienen deformidades, y pueden, este, a la larga, pueden producir, algunas enfermedades, entonces, yo siempre recomiendo, que vayan con PIMS, y yo también tengo algunos, que algunos, trabajo también, con, con esas PIMS, o sea, yo, yo les, algunos de ellos, yo les vendo, ellos me conocen, saben, que soy un reproductor, muy responsable, de ajolotes, pero, siempre hay que meterse, dentro de lo legal, y lo legal, siempre, pues, es, comprarlos en PIMS, comprarlos en esas, yo te lo juro, que si pudiera, me quedaría con todos, son todos, todos me encantan, todos mis ajolotes, me encantan, y los cuido, como si fueran bebés, ¿no? Los, los quiero un montón, entonces, me, yo, me voy a quedar muchos, ¿eh? Este año, sí rayo, este año, sí voy a quedar, con un montón rayo, y este, y, y tú te vas a llevar, un parcito, ¿no? Sí, definitivamente, sí, fíjense que, hace ratito que, bueno, ahorita que, que nos comentaba David, de, esta onda de, 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 de recomendarnos lo legal, y toca el tema de, yo quisiera quedarme todos, tocábamos un tema súper importante, eh, a todos ustedes que están empezando, a todos ustedes que quieren iniciarse, por favor, piensen mucho en, si lo quieren hacer por amor, o negocio, y lo comentábamos, porque, no es tanto el que tenga que cambiar, o, si en un lado te va a ir bien, o en otro no, sino que, la variación de tus palabras, conforme pasa el tiempo, termina siendo una cosa, eh, bastante absurda, y no por atacar a nadie, sino porque, el trabajo, este trabajo de, estudiarlo, de darse cuenta, porque, es una labor David, darte cuenta si no son hermanos, porque, como me doy cuenta, que la pareja que me vendieron, no son hermanos, y tú me estás, diciendo que sí, a lo mejor se te pasó, ¿por qué es tanta tu producción? Porque, ¿cuántas crías puede tener, un ajolote? Un ajolote, llega a poner, una apuesta, grande, de mil quinientos, ajolotes, esa es una apuesta grande, una apuesta baja, son doscientos, trescientos ajolotes, así, entonces, doscientos, trescientos ajolotes, uff, es muchísimo, ¿no? para alimentar, es muchísimo, muchísimo, pero, la responsabilidad, que tiene uno, para esa onda, yo empecé, yo empecé primero, teniendo ajolotes, de gente, que se odiaba, ¿no? de ajoloteros, que se odian entre ellos, porque en esta onda, de los bicheros, siempre se da, entonces, tenía de un ajolote, de una, de una PIMS, y luego, le compré, al otro, de otra PIMS, ¿no? Entonces, yo tuve ajolotes, de gente, que se odiaba, ¿no? Al paso del tiempo, y cuando empecé a reproducir, yo me deshice, de muchos de esos ajolotes, ¿no? Inclusive, de los que yo compré, por eso te digo, que actualmente, tengo, de gente, que me los regala, porque son ajolotes, que yo mismo, les entregué a ellos, ellos reprodujeron, y me, y me, y me obsequiaron a mí, ¿no? Entonces, yo los conozco a ellos, yo sé de dónde vienen, sus ajolotes, es más, te puedo decir, exactamente, cada uno de mis ajolotes, de dónde vienen, y de genética, de qué PIMS, trae cada uno, así te lo puedo decir. Definitivamente, lo que nos compartes, es súper importante, porque hay que estar, por lo regular, esto lo vemos con perros, con perros, nos damos el tiempo, de preguntar, quiénes son los papás, quiénes son los abuelos, y ya sé que muchas veces, el costo del ejemplar, nos orilla a eso, pero, no sólo es, comprar por comprar, sobre todo, porque en algún momento, todos tenemos, esta idea, por lo que vemos, por lo que nos muestran, las redes sociales, de reproducir, todo es hacerlo, con responsabilidad, no es hacerlo, nada más porque sí, pues aquí hay un claro ejemplo, de verdad, alguien que bien podría decir, les dejo mi número, y más sin en cambio, nos pasa, los contactos de gente, con la que nos podemos acercar, así que, pues bueno David, esto ha sido, tan pero tan interesante, que yo quisiera, tocar mucho más temas, pero, seguramente, ya tendremos una parte dos, en algún otro momento, hablando de otros temas, porque hay temas, muy interesantes, sí de los ajolotes, y sí del trabajo, que está haciendo, que, ya lo estarán viendo, de verdad, ya lo estarán viendo, porque vamos a hacer, todo lo posible, por estar tras, el trabajo de David, así que, pues bueno David, algunas palabras, que le quieras decir, a toda esa banda, que se quiere aventar, con esta especie, como mascota, bueno, si quieren, este, si quieren iniciar, en un vicio caro, que les absorba, todo su tiempo, que tengan, una responsabilidad tremenda, es, este es el, este es su vicio, ¿no? que necesitan, todos los bichos, necesitan eso, necesitan mucho tiempo, necesitan observación, es una responsabilidad, tremenda, de verdad, tremenda, todos los días, tienes que estar, al tanto de ellos, inclusive, apenas que pasamos, la onda del COVID, yo tuve una apuesta, en la onda del COVID, y era, de que yo estaba, ahí, en la cama, casi muriéndome, pero yo decía, si no me paro, y no les cambio el agua, a estos vatos, se van a morir, y necesito, este, no voy a dejar, que se muera, ¿no? entonces, de repente, yo me tenía que parar, así todo, lastimado, de la, de, me dolía todo el cuerpo, me dolía la espalda, estaba, estaba todo mal, y aún así, me levantaba, eh, tuve la suerte, de que me echaban la mano, a conseguir el alimento, y yo, este, pero me paraba, a cambiarles el agua, me paraba a hacer todo, lo que tenía que hacer, para que mis ajolotes, no se me murieran, y yo me podía morir, ¿no? pero mis ajolotes, no, y también, eso es algo muy importante, ¿no? que tengas, un sentido de responsabilidad, tremendo, ¿no? y sobre todo, yo creo que eso, te lo va dando, también el amor, y el gusto, por, por tener, todas estas especies, yo, lo que le recomendaría, a todo mundo, es que, si me piden, que les dé un consejo, en torno a esto, es que le echen pasión, ¿no? nada más, ¿no? si tienen la pasión, y el gusto, pues que se lo den, ¿no? que se den ese gustito, ¿no? si no lo tienen, definitivamente, no lo intenten, ¿no? de verdad, no lo intenten, porque, lo van a hacer más, como una obligación, y, y no les va a salir, y si lo hacen por gusto, les va a encantar, ¿no? hay veces que, yo vivo aquí a, bueno, ya ahorita lo he visto, Rayo, vivo a una hora y media, casi del, del mercado de Morelos, y ha habido veces que yo no tengo alimento, no me consiguen el alimento, la persona que me, que me trae el alimento de aquí, y, yo me voy hasta el mercado de Morelos, a conseguir la, la comida, ¿no? para que mis ajolotes, estén bien, ¿no? y, nada más voy a eso, pues consigo su alimento, y me regreso, entonces, si hay amor, si hay pasión, pues háganlo, aviéntense la onda, está bien chido, está bien chido, hay muchas satisfacciones, y sobre todo, eso, ¿no? que vas conociendo un montón de cosas, vas estudiándole, vas a bien, vas aprendiendo un montón de ellos, vas aprendiendo un montón de biología, un montón de historia, hasta del arte, y, bueno, yo he aprendido desde un montón de cosas, ¿no? y sobre todo, me he hecho de unos amigos increíbles, ¿eh? entonces, pues adelante, ¿no? hay que darle. ah, definitivamente, es importante lo que nos comparte David, si no hay amor, si no hay pasión, y si no hay estas, ganas, de querer hacerlo, banda, mejor disfruten los videos, y compartan, compartan y suscríbanse, por favor, pero si no, háganlo de verdad, se los dice alguien que, realmente, se dan cuenta, como no nació, y a los tres años se dio cuenta, que quería criar, y tener ajolote, sino que la misma vida le dio, y pues veanlo, ahora, no tengo que decirlo, porque ya se dieron cuenta, pues es un máster, acerca del tema que le pongamos, y obviamente, hablando de ajolotes específicamente, pues ya toda esta masterclass que nos dio, ahí, si alguien tiene algún trabajo en prepa, secundaria, o incluso universidad, pues ya tiene temas importantes, para sacar para ese trabajo, con lo que nos acabas de decir David, y pues bueno, así es, así es, háganlo, aviéntense, no pierdan este sentido de responsabilidad, y por favor, lo que les he pedido casi en todos los videos, antes de que llegue el bicho a su casa, háganse del espacio donde lo van a tener, porque muchas veces nos hacemos de ejemplares, nada baratos, y ojo, nada baratos, quiero, me refiero a 30 pesos, que a lo mejor es con lo que conseguimos un pez, en algún mercado de la Ciudad de México, o de otro lugar, y llegamos y lo ponemos en cualquier balde, entonces, valoren, valoren su dinero, o valoren el dinero de sus papás, o de quien se los haya comprado, valorenlo, y métanle un poquito de amor, responsabilidad, y pasión, Banduki. Banduki, pues ya estamos despidiendo este video, y como ya se dieron cuenta, estamos con Davictus, con David, con David, con el cuate que, no solo habla de su trabajo, no solo habla de su pasión, sino habla de su vida, porque eso le mete a todo lo que hace, así que, pues nada David, fue un gusto y un placer estar aquí, de verdad, reitero y te repito, 10 mil veces, quiero seguir aprendiendo de ti viejo, queremos seguir aprendiendo de ti, y pues nada, no solo hablar de ajolotes, no solo hablar de cultura, sino hablar de todo lo que haces viejo. No hombre rayo, pues, el gusto fue mío, que hayas venido, desde tan lejos, vienes desde bien lejos, ¿no? y qué gusto que hayas venido aquí, esta es tu casa, y a huevo, ¿no? Pues qué chido, que me da un montón de gusto, me da un montón de satisfacción, que la gente venga aquí a conocerme, ¿no? Que venga a conocer mi trabajo, y parte de mi vida, ¿no? Y todos, toda la gente que quiera entrar en mi vida, son bienvenidos banda, ahí estamos la banda. Bien, entonces Banduki, cuídense, nos vemos en el próximo video, y acuérdense que sean responsables, y háganlo con amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!